Glory, 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 glory. Aleluya, vamos a alzar nuestras manos. Voy a querer quietud ahora. Gloria al Señor. Ahora vamos a tener quietud. Aleluya. Y vamos a levantar nuestras manos y adorar al Señor. Vamos a empezar ahora a adorar al Señor. La música suavemente me toca en lo que vamos a empezar porque vamos a adorar primero. Vamos a adorar, aleluya. Vamos a empezar en comunión con el Dios del cielo, aleluya. Porque Él es digno, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, te adoro, Señor. Oh, te exaltamos, te exaltamos. Aleluya. Aleluya. Oh, we worship His electo. Te exaltamos, Dios. Te bendecimos, Señor. Te amo, Dios. La fortaleza mía. Oh, pueblo, adora a tu Dios en esta mañana. Adora a tu Dios en esta mañana. Él es nuevo y para siempre en su misericordia. Él es precioso, esposo. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él, ni en el cielo, ni en la tierra. Hay otro nombre como mi Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Sea valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Sea valiente en esta mañana y abra su boca y adora al Rey de Reyes, al Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Él habita en la nava y santo el pueblo que le adora. En esta mañana vamos a adorar al Rey de Reyes. Oh, yo necesito adorarle. Yo necesito que a usted me ayude a adorarle. Oh, aleluya. Oh, glory, glory, gloria, gloria, gloria. Glory, 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 gloria. Glory, glory, glory. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Sweet Jesus. Sweet Jesus. Oh, mi alma te bendice. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Glory, glory, gloria. Glory, glory, gloria. Salud. Dios, mi alma te bendice. Gloria. Hijo de Jehová, Me quedo sin palabras cuando entiendo que es un fin Mi sustento ha de necesar, pues no son mis propias fuerzas Y mi forma de pensar Más con tu poder, llega la mañana, tu palabra sigue igual Borrar la tempestad y encontrándome en tus brazos Solo te puedo orar Preciosa de Israel, yo quiero hacer tu ofensa En mi santidad, amarecerá Yo quiero hacer mi piel, a cuando no amanezca Todo me amanecerá Precioso de Israel ¡Aleluya! Hijo de Jehová Me quedo sin palabras cuando entiendo que es un fin Mi sustento ha de necesar, pues no son mis propias fuerzas Y mi forma de pensar Más con tu poder, llega la mañana, tu palabra sigue igual Borrar la tempestad y encontrándome en tus brazos Solo te puedo orar Preciosa de Israel, yo quiero hacer tu ofensa Preciosa de Israel, yo quiero hacer tu ofensa Llevar la tempestad y encontrándome en tus brazos Que te voy hacer tu ofensa Preciosa de Israel 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 precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Aleluya, hijo de Jehová, me quedo sin palabras, no entiendo que sin ti, mi sustento ha de cesar, puestos son mi propia fuerza, mi forma de pensar. Más que un poco de él, llega la mañana, tu palabra sigue igual, por alas de entre estar y encontrándome en tu brazo. Aleluya, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero que tu amanezca, en mi de santidad, amarte de verdad. Yo quiero que tu amanezca, tu me amanecerá, precioso de Israel. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Precioso de Israel, precioso de Israel. Precioso de Israel, precioso de Israel. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos deran que ir al canto y nos pasear con un gran Sánchez, el Señor, el Señor, lo que hago de llorar No van a darse poder para la historia y serán del ritmo En el mundo, Jesús, el Señor, el Señor, el Señor, lo que hago de llorar No van a darse poder para la historia y serán del ritmo En el mundo, Jesús, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor En esta edición yo no te hago bestia para darse el poder, para darse la victoria y serás el vivo, así que te vivo. Y en esta edición yo no te hago bestia para darse la victoria y serás el vivo, así que te vivo. Y en esta edición yo no te hago bestia para darse la victoria y serás el vivo. Y en esta edición yo no te hago bestia para darse la victoria y serás el vivo, así que te vivo. Y en esta edición yo no te hago bestia para darse la victoria y serás el vivo, así que te vivo. Jesús es el Señor, Él está en su trono. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vive, vive, vive! ¡Vamos! 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 ¡Santo! 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 ¡Santo Alcón está en el espíritu, él está en su dolor, él está en su dolor, él está en su dolor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Hay poder, vino al poder en Jesús, que murió al poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en Jesús, que murió al poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en Jesús, que murió al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en Jesús, que murió al poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en Jesús, que murió al poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en Jesús, que murió al poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. Hay poder, vino al poder en la paz de Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Que le voy a pedir que le levante la mano para que está al lado suyo Aquí hay algo metido que se tiene que ir ahora Vamos a adorar, yo voy a hacer una oración y después que yo haga la oración vamos a adorar a Dios otra vez Porque esta es casa de Dios es casa de adoración es casa de alabanza Y aquí está el Rey de Reyes y el Señor de señores Hay algo que se ha metido aquí que no es de Dios Y lo vamos a echar para afuera ahora Levanta esa mano para el cielo, padre En el nombre de Jesús Hato todo demonio Todo pensamiento antagónico de la tiniebla Y lo declaro inesperable en este lugar Aquí mandas tú Aquí estás tú Aquí está la sangre que tú vendiste En la cruz del Calvario Echa afuera todo lo que no es tuyo En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre poderoso de Jesucristo Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Echa el fuego que cayó A ciento veinte una vez Te hizo pentecostal Te hizo pentecostal De la cabeza a los pies Te hizo pentecostal Te hizo pentecostal De la cabeza a los pies De la cabeza de los pies. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De la cabeza de los pies. De la cabeza de los pies. ¡De la cabeza a los pies! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Casi yo no te conozco porque te conoces Dios! ¡¡Súntale! ¡búntale! ¡búntale! ¡Afuera! ¡¡Afuera! 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 ¡¡A over! ¡¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Aquí está aquí visto! ¡Aquí está aquí visto! ¡Su casa no lo sé! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Suba! 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 ¡A lo listo! Pon la mano en el estómago él. En el estómago. ¡Ahí mismo! ¿Dónde te la tiene Dani? ¡No voy! ¡No voy! ¡No me digas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por más que te escondas yo te saco! ¡Por más que te escondas! ¡Por más que te escondas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay Padre! ¡Eh! ¡Para afuera en el nombre de Jesús! ¡Te ato por el poder de Jesucristo! ¡Ahora! ¡Tú no tienes parte de mi suerte de ese joven! ¡Ese joven es propiedad de Dios! ¡La sangre de Jesús! 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 ¡La sangre de Jesucristo! ¡La sangre de Jesús! Veníseme, veníseme, veníseme ahora. Veníseme, veníseme ahora. Veníseme, veníseme ahora. Veníseme, veníseme ahora. Pero ¿sabes qué? Dios siempre llega a tiempo. Como Dios te ama, Dios te llama muy frente a este altar. Para decirte, tú no eres de los que retrocedes. Tú no eres de los que caminan hacia adelante. Dios te da un ministerio poderoso. El diablo lo sabe y te lo quiere quitar. Pero de este altar con temor y temblor, yo te digo, no sueltes lo que Dios te dio. No sueltes lo que Dios te dio. Suelta, suelta, levanta esas manos para el cielo. Levanta esas manos para el cielo. Iván Suelta, Iván Suí, veníseme. No sueltes lo que Dios te dio. No sueltes lo que Dios te dio. No sueltes lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio es superior. Señor, lo que Dios te dio tiene poderes, poder de realidad y no mentiroso. Espíritu Santo, atamos. Todo principal, todo demonio, todo lo que se está levantando contra este joven. Lo ato, ministrando contra el Espíritu Santo. Lo declaro libre de todo ataque, de todo barro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No aceptes la mentira. Tú eres limpio por la verdad y no por la mentira. Padre, en el nombre de Jesucristo. Arrópalo, 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 arrópalo. Suíba. Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre. Saya, saya, saya. Ahí está, ahí está. Suá, saya. Y basótate a la basalla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesus. Making you free. Watch you. You are free. You are free. Suica. Perdóname, cabrón. Perdóname. Hey. Oh, Dios está haciendo algo grande contigo, ahora, ¿sabes? Está limpiando la vestidura. Está limpiando vestidura. Está limpiando vestidura. Con la Biblia en la mano de quien lo dice Jehová. Con espada. Cortando la mentira. Mira, la verdad corta la mentira. Santo. Santo. Mi novio. Mi novio. Santo. Hombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Toma. Levántalo como la sangre ahora. Elévalo como la sangre. Tiene que treparte encima de la tormenta. Tiene que treparte encima de la tormenta. Y hasta que no se vaya la tormenta, no baje. No baje. No baje. Porque hay peligro. Suíba. Suíba. Te está enborrachando el Espíritu Santo. Deja que te enborraches. Deja que te enborraches. Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Dale, Espíritu Santo. Ahora. Dale, 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 dale. Dale, Espíritu de Dios. Ahora, ahora, ahora. 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 Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Dios. Usted se puede sentar, hermano. La visita. Nos disculpa para nosotros. Mientras sintamos que algo no está claro aquí. Nosotros no seguimos para nada. No, no importa el tiempo a nosotros. No, no importa el tiempo. No, no importa el tiempo. En las discotecas no nos importaba el tiempo. Alá, hombre. Barón. Tú sabes que Dios te trajo aquí, ¿verdad? Dame la otra. ¿Te duele? ¿No te duele? ¿La puedo apretar? Alá, hombre. Qué bueno. Levanta tus dos manos para el cielo. Para que Dios te las sane ahora. Levanta. Que Dios sana las manos aquí. Aleluya. Santo, cierra tus ojos. Gloria. Pero tú, Santo, tú conoces este hombre. Tú conoces una necesidad. Tú la traes a ti, a veces, a Señor. Solo tú conoces, Señor. En propósito. Solo tú conoces cómo él se siente. Dios, ven a ver. Pero en esta tarde, yo te pido que tú lo vienes. ¿No?